Le voy a dar un poco de una dosis de mi flow ¿Quién más? Dejado su nuevo el misionero Están dispuestos a eso, están dispuestos a todo Están dispuestos a eso, están dispuestos a todo Los mamavistas se pensaron que el puse se quedó Por más que diga papi que le mete duro Soy yo, ¿quién soy yo? El mission ya salió y se pautó Lleguen que hay que saber lo que uno habla Lo que dice, lo que habla, lo que mira me maldice Sabiendo que yo tengo un fucking área controlada Que mi voz es la que luce y la tuya está desahuciada Yo sé lo que tú piensas, pero dímelo en la cara Pa' saber si tú eres bravo o pa' guerrear hasta mañana Hasta mañana, a ver si me tienes ganas Pa' sacarte yo el culete, revertarte toda esa cara Le voy a dar un poco de una dosis de mi flow La cual le causa un obeldo Ellos se mueren, ellos se irritan cada vez que miran Y escuchan que mi rima lo lastima, voy directo a la cima Le voy a dar un poco de una dosis de mi flow La cual le causa un obeldo Ellos se mueren, ellos se irritan cada vez que miran Y escuchan que mi rima lo lastima, voy directo a la cima Pero con cucarachas yo no grego, pa' Eso es lo malo de jugar con fuego Después se queman en el infierno por culpa de tus tontos This is my flow, motherfucka, what you want Yo no juego Me ven humilde y lo confunden con que soy pendejo Firme para verle a mi estiro Cuando diga el deo Le voy a dar un poco de una dosis de mi flow La cual le causa un obeldo Ellos se mueren, ellos se irritan cada vez que miran Y escuchan que mi rima lo lastima, voy directo a la cima Con un flow real, con un flow verbal Con un flow que suena como una chonga un legal Que lo vienen a aplastar, corran Oye flacucho, ¿qué pasó? Te vilucho, se te acabaron los cartuchos Pues está asustado porque son ando con dos Y parecemos mucho Como los cerruchos Cada vez que escucho Que con Ponce yo no puede Que con Ponce tiene miedo Con nosotros se intimidan Voy directo a la cima Casando estragos Como yo mal hago Cada vez que tiro su cadáver La lacuna descontado Si te quiero, pa Yo lo mato, pa Por ver territorio Lo sigo matando De no crie chun, pa Ponce Ponce Y los demás de Viking Tú lo sabes Yo Stevie Mania, pa Ponce Puerto Rico Demasiado adelantado ustedes Otra más De no crie chun, pa 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 De no crie chun, pa